Número 3. Sony Bravia Smart TV de 50 pulgadas para una visualización increíblemente realista. Gran relación calidad-precio. Con el procesador X1, las imágenes están optimizadas y los colores son impresionantes. Dispone de Visión Dolby, con altavoces muy afinados. El entretenimiento que te gusta con la ayuda de Google está asegurado. Utilice el mando a distancia por voz para encontrar fácilmente sus películas, programas y música favoritos. También puedes obtener respuestas en pantalla, controlar dispositivos inteligentes y mucho más. Sintonizador integrado. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Sony Bravia 65 pulgadas Smart TV con tecnología LED 4K Ultra HD. Este hermoso televisor ofrece imágenes increíblemente realistas en HDR. Los altavoces están afinados para ofrecer una experiencia cinematográfica en su hogar. El entretenimiento que te gusta estará asegurado con una pequeña ayuda de Google. Tu televisor Sony es ahora más útil que nunca. Utiliza tu voz para encontrar rápidamente lo que quieres ver en tu televisor Sony. Solo tienes que decir un título concreto y tu televisor lo encontrará. Tiene un sintonizador incorporado. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. Bravia Smart TV de 65 pulgadas con tecnología OLED para obtener negros perfectos y altos contrastes. Equipado con el exclusivo procesador X1 Ultimate, para imágenes más nítidas y realistas. Sonido perfecto con el sistema acústico Surface. El televisor se vuelve aún más inteligente con Android TV y la ayuda del asistente de Google. Puedes acceder a miles de contenidos con tu voz. Sintonizador T2 integrado. Pantalla 4K Ultra HD de máxima resolución. Excelente relación calidad precio. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción.